Hola amigos. En esta ocasión, les traigo un vídeo diferente a los vídeos que usualmente hago, donde digo mis opiniones, o mis tops. Les traigo un pequeño story time, y espero que este vídeo de inicio a una nueva sección donde les cuente sobre algunas cosas. Bueno, para no alargar esto, les voy a contar como conocí a la serie de Aikatsu, una de mis favoritas. Sin más que decir, comencemos. Gracias por ver el video. Entonces, mientras más veía el vídeo me encontré con 4 series que llamaron mi atención, solo que una no me acuerdo el nombre pero si la encuentro, les pondré la imagen en pantalla. Bueno, las otras 3 series eran. Pretty Rhythm Aurora Dream, Mermaid Melody, y por supuesto, Aikatsu. La serie de Aikatsu en un comienzo la veía con algo de culpa, porque siempre se vendía el ridículo pensamiento de, ¿por qué estoy viendo una serie para niñas, si yo soy un chico? Es más, pocos amigos lo sabían, solía verla en la noche cuando todos dormían. Un día, en la casa de Wendy, le comenté que me gustaba esa serie, y ella me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo. Amor, no debes sentirte avergonzado porque te gusta esa serie, es tu gusto personal, no dejes que nadie te los cambie, porque eso es lo importante, que a ti te gusta de verdad. Gracias a eso, con el pasar del tiempo, seguía viendo a Aikatsu con menos vergüenza, y hoy día, es una de las series que más me ha gustado y la verdad, es una de las series que no me arrepiento de conocer, y siendo franco, valoro el apoyo de Wendy y de todos mis amigos y conocidos que siempre aceptaron ese gusto. Gracias por ver el video, si les gusta que les cuente mis story times, háganmelo saber en los comentarios. Por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.